Un saludo para todos y todas nuevamente luego de un tiempo de inactividad acá en el canal vamos a continuar con actividad en él. Esta es la segunda parte del video sobre preguntas y respuestas de Andreas Corelli. Estaba debiendo la respuesta a aproximadamente 12, 15 preguntas. Vamos a proceder a responderlas como tal. Tenemos aquí a nuestro amigo Sauron, nos va a acompañar. En el video anterior me comentaron que por qué utilizaba velas blancas y una roja, que si era que estaba en Navidad, que por qué no utilizaba negras. Entonces para darle alegría a quien vea este video, a la persona que comentó, vea el video y vea que acometí su recomendación. Ahí están las velas negras. Vamos a comenzar. Tenemos acá el libro, el cuaderno en el cual anoto los bocetos de los guiones de los videos. Y vamos a continuar. Habíamos quedado en el video anterior, en la pregunta del señor Mario Coronado Reséndiz. Vamos a continuar con las demás preguntas. Mi Angie Angie, una dama, me pregunta, ¿algún día mostrarás tu identidad a tus seguidores? ¿Por propia convicción? No. Pero es algo que se debe venir, es posible. Estamos en el mundo, en la época de la información. No es nada extraño que algún seguidor se ponga a investigar a profundidad quién soy yo y se dé cuenta quién soy, consiga alguna fotografía mía y decida mostrarla a mis otros seguidores. Que no es que sean muchos, pero algunos seguidores tengo ya a la fecha. Si eso llega a suceder, mi identidad queda revelada y fin de la historia. Pero la respuesta puntual a la pregunta es, ¿por propia convicción mía revelaría mi identidad? No. Continuemos. José David Gallardo hace una pregunta que es más un desafío y me dice, según tu criterio, ¿cuál es la mejor banda de rock, metal de cada país? Vale, llegamos a un punto medio. Yo le dije, no, yo no conozco bandas de todos los países, entonces voy a recomendar cinco bandas correspondientes a cinco países, que para mí son las mejores de esos países, valga la redundancia. Comenzamos con la que para mí es la mejor agrupación que ha pisado la faz de la tierra, que es Pink Floyd, de Inglaterra. Seguimos con Alemania. Para mí la mejor banda de Alemania es Nachreich. Es una banda muy desconocida, poco material físico se pudo conseguir de ellos, pero aún así para mí es la mejor agrupación, aunque hay muchas otras, pero para mí esa es la mejor. De Austria, me debatí entre un Anguicia y un Sumonain, pero me quedo con Sumonain, porque es más metal que Anguicia como tal. Escogí Chile también, con la agrupación Guaral, este dueto de hermanos tan particular. De Estados Unidos escojo a Agaloc. Y de Francia escojo a Ellen, aunque de Francia podría haber escogido también a Alcest. Esta es la respuesta puntual a tu pregunta, José David. Un saludo hasta Ecuador, hermano. Vamos con el compatriota Miller Arias, que me pregunta, ¿por qué amar el metal y por qué detestar el metal? ¿Por qué amar el metal? Para mí, el metal es una música llena de mucha pasión y de mucha expresividad. Esa es la razón mía para amar el metal. Es una música cargada de mucha expresión, de mucha pasión, de mucha, llamémoslo, fuerza, vitalidad. Los artistas del metal normalmente dan todo en sus letras, en la interpretación de sus instrumentos, en sus ideas artísticas y en la manera como los plasman. Son muy apasionados y eso me parece espectacular. Para mí, esa es la razón por la cual amar el metal. ¿Por qué odiar el metal? El metal como tanto no. Yo detestaría el metal por los fans. Por esos fans empeliculados que pretenden ser los dueños del conocimiento y de la información sobre las bandas. Lo que llaman los true metaleros. Esta gente que para mí son estúpidos. Esa sería la razón por la cual odiar el metal. Que en sí no sería odiar el metal, sería odiar a los seguidores confundidos del metal. Esa es la respuesta a Miller. Irving González me pregunta, ¿cuáles son tus bandas favoritas de Depressive Black Metal, de Showgaze y de Post Black Metal? De Depressive Black Metal mi banda favorita es Make a Change, Kill Yourself. Que significa como, haz un cambio, suicídate. Como, mentiras, no sé. No sé este individuo cómo se quitó la vida y cómo vino a parar en mis manos. Vale. Es algo que nunca sabré. De Showgaze escojo a Alcest, muy obvio. Para mí es de las pocas bandas que conozco de Showgaze, para mí es la mejor. Y de Post Black Metal. Aquí de pronto voy a decir una burrada, de pronto lo que diga no es cierto. Una banda de Atmosféric Black Metal que se llama Midnight Odyssey. De Australia. De un solo hombre. One Man Band. Que se ya, el artista, el nombre artístico es Dispater. Y es un teso espectacular. Compone su música, interpreta todos los instrumentos, muchos los samplea, eso sí. Mezcla todo, escribe las letras, hace las pinturas de los álbumes. Genial. Les recomiendo Midnight Odyssey. Continuemos con la pregunta de la dama mexicana que tiene un nombre bastante particular. Obviamente nombre de redes sociales. Entonces, Enedida Aspacia Damianta Licantra Plateada. Ella pregunta, ¿qué te motivó a tener un canal de YouTube con la propuesta que tienes? En ese sentido, ¿cuál es tu objetivo? Saludos y buena idea Corelli. ¿Qué me motivó a mí a tener este canal? Compartir la información que tengo en mi cabeza con las demás personas. No queriendo decir eso que yo soy una biblioteca andante. No. Sino que tengo ciertos gustos particulares que normalmente no los encuentro con la gente de mi diario Convivir. Y yo quería compartir eso con otras personas. Que otras personas viesen lo que a mí me gusta y por qué no. También me dijesen, a mí eso también me agrada. O eso también me apasiona. Y compartiéramos una plática o información o algo como tal. Todo muy de la mano de compartir la pasión por la música, compartir ese gusto tan profundo que yo siento por el arte, principalmente la música como tal. Esa es la razón, mujer, de por qué decidí crear un canal de YouTube. ¿Cuál es el objetivo? Seguir compartiendo con las personas que me siguen. Creo que eso engloba la razón de ser del canal. Compartir con las personas que me siguen y transmitir la pasión por la música, principalmente el metal, que es de lo que más me gusta. Continuemos. Tenemos la pregunta de Luis Escalante, que me dice El disco que tienes sobre tu rostro, esto aplica para mi foto de perfil inmediatamente anterior a la que tengo ahora, en la cual tengo mi rostro cubierto con un vinilo. El disco que tienes sobre tu rostro en tu foto de perfil, ¿tiene para ti algún significado? ¿Es algún disco en especial? Sí, es un disco del maestro argentino Atahualpa Yupanqui. El disco se llama El Camino del Indio. Atahualpa Yupanqui es uno de mis artistas favoritos de música protesta, música social latinoamericana. Muy, muy bonita la música de Atahualpa Yupanqui, te lo recomiendo bastante, Luis. Luis Edarks MP pregunta, ¿te gustaría vivir en México? ¿Cuántos discos de black metal tienes? Curioso. ¿Me gustaría vivir en México? Hay un sí y un no. ¿Me gustaría vivir en México? Sí. Por la cultura tan bonita que tienen, ir a los templos de las civilizaciones anteriores, las civilizaciones precolombinas de México son espectaculares. Conocer todas esas ciudades antiguas y las maravillas que ustedes tienen allá, espectacular. Me gustaría por eso. Me gustaría también conocerlo por algunas de las seguidoras de mi canal, que me caen muy bien. Y también por la belleza de las mujeres mexicanas, también me gustaría visitarlo. Me gustaría visitarlo también por mis colegas de Metal Alliance, que los he tenido muy abandonados porque hace más de dos meses no me conectaba al canal y no trabajaba como tal en lo de ser youtuber. Un saludo para ellos y ojalá algún día los pudiese conocer en persona. ¿Y por qué no me gustaría? Por el tema de la violencia, que también es un flagelo en mi país, pero también he visto que en el país de ustedes los carteles, de los mexicanos, los carteles de la droga y del narcotráfico son muy violentos y dicen unas cosas que lo dejan a uno anonadado. Por el tema de la violencia, no me gustaría vivir en México, pero creo que es algo con lo que convivo todos los días en Colombia también. Entonces no es algo muy difícil de llevar. En conclusión, me gustaría vivir en México. ¿Cuántos álbumes de black metal tengo? Ahí hay tres variantes. Están los álbumes físicos, de los cuales tengo entre 50 y 100 álbumes. Están los álbumes digitales legales, o sea, los que compré a través de plataformas virtuales. Y luego siguen los discos piratas, los discos descargados ilegalmente. Discos legales, digitales, tengo entre 100 y 200. Pero discos piratas que he coleccionado, robado, porque eso es robo, que he robado a lo largo de mi vida, tengo entre 8000 y 10000 discos que podrían ser considerados black metal. Una cantidad exorbitante. Más o menos eso tengo. Continuemos con la pregunta de Carlos Natram. Él nos dice ¿Crees que la música de ahora está siendo gobernada por masas muy poderosas para controlar a la humanidad con sus letras y ritmos pegajosos? Ya que yo en mi caso no encuentro ningún sentido. No solo hablo del reggaetón ni del trap, sino de todos los demás en los musicales. La respuesta es no, Carlos. Me gusta el pragmatismo y las cosas. Más llevadas por la lógica. Yo no creo en conspiraciones artísticas para manejar la humanidad. No. Simplemente la música es un producto como tal. La música es un medio de entretenimiento a través del cual se puede hacer dinero y mucho. El reggaetón tiene y tendrá muchísimo éxito. Mil veces más éxito que el metal y que el rock. ¿Por qué? Porque es un producto de consumo. Es algo que a la gente le agrada demasiado porque le habla de cosas muy cotidianas, muy viscerales, que a todos nos gustan. Por ejemplo, el sexo y la utilización de las mujeres. No que nos guste utilizar a las mujeres, sino ese contexto de objeto sexual que se le pone a la mujer. Eso mueve el mundo. Eso mueve el mundo así. Así los progres se rasgan las vestiduras. Entonces, Carlos, no, yo no creo en conspiraciones para manejar a la humanidad a través de la música. La música es un producto que puede producir mucha plata. Y lo que produce mucha plata tiene éxito. Punto. Anton Burton pregunta. ¿Por qué razón el metal ha variado tanto de sus raíces y cayeron amando lo que más odian? Esto no es una pregunta. Él está haciendo una afirmación sin otorgarme la información necesaria para yo entender que me está preguntando. Al él hacer esta pregunta, entre comillas, supone que yo sé que el metal ha variado mucho, quizás. Que cayeron a amar lo que más odian. Él supone que yo sé qué es lo que el metal odia y qué es lo que el metal ama. O sea, los artistas que hacen metal. La verdad, no tengo cómo responder esta pregunta, Anton. Esto es una pregunta que no hay cómo responder. No me estás dando una pregunta clara. Por ende, tengo que pasar a suponer. Voy a suponer que Anton lo que está diciendo es ¿Por qué el metal ha dejado de ser lo que era antes, convirtiéndose hoy en algo que va completamente en contra de lo que era antes? Por ejemplo, antes el metal era más puro, más underground, más extremo. Hoy en día es más público, más comercial, más políticamente correcto. Si por ahí va la cosa, la razón de que eso pase, Anton, es que el mundo cambia y cambia vertiginosamente. Estamos en una época en la cual la facilidad de acceso a la información ha hecho que el mundo cambie drásticamente. Hoy en día, para una banda de black metal, fácilmente se puede meter en un problema por tocar temas que para la gente son tabú, que para la gente son políticamente incorrectos. Para mí eso es basura que censuren el arte, pero en realidad eso es una consecuencia de que el mundo ha cambiado bastante y que el mundo de 1980 es completamente diferente al mundo de hoy en día. Principalmente por el medio a través del cual vos me estás viendo. Continuemos. Jorge López pregunta, ¿por qué existen tantos subgéneros del metal? La respuesta precisa es porque existen demasiadas personas en el mundo. Mientras más población en el mundo haya, más individuos queriendo crear algo van a haber y por ende van a surgir más y más géneros. Hoy en día existe el metal vegano, basura para mí, porque a mí me fascina la carne y cada quien con su cuento pues, pero metal vegano, ¿qué? ¿Se van a poner a cantar sobre lechugas y sobre zanahorias o qué? Cada quien, cada quien procede como quiera. La respuesta, ¿por qué existen tantos subgéneros? Porque existe mucha gente, no es más. Una pregunta de la dama Sayuri López, un saludo para ella. ¿Alguna vez has escuchado un álbum de metal y no te ha gustado? ¿Por qué? La respuesta es sí, no todo el metal es bueno. Hay metal que es porquería. Y ¿qué más hacemos? Es así. Pero porquería dependiendo quién lo esté juzgando y quién lo esté escuchando como tal. Para mí, el himno es maluco, los álbumes del himno no me han gustado. El greencore no me gusta, el pornocore no me gusta, el goregrind no me gusta. Para mí el pornocore y estas cosas así, como tan, que hablan de tripas y que hablan de estas cosas así, para mí eso es basura pues, pero cada quien. Ahora, ¿para quién eso es una maravilla? Y genial que así sea. No estoy en contra de eso. La respuesta puntual a tu preguntas a Sayuri es sí. Sí he escuchado álbumes que no me han gustado. Y las razones es por las líricas, por la instrumentación. El hecho de que algo sea metal no quiere decir que es bueno. En absoluto. Para terminar, tengo tres preguntas adicionales. Angie Cepeda, en su momento, preguntó. Primero, ¿qué te animó a hacer videos en YouTube? Esa respuesta ya fue, la pregunta ya tuvo respuesta antes, en la pregunta de Enedida. Segunda pregunta de Angie. Película favorita de terror, Hellraiser 1. Última pregunta. ¿Qué significa para mí, o sea, para Andrea Scorelli, tener a Sauron, tener este cráneo humano real? Vale, para mí es un elemento ornamental, es un elemento artístico. En algún momento, esto fue una persona viva. Esto estaba contenido en la cabeza de una persona que hablaba y que veía a través de los ojos que alguna vez estuvieron aquí y por acá respiraba. Vale. Pero esto no es más que una formación de calcio debida a la evolución. Les recomiendo el origen de las especies de Darwin. Esto no es más que una formación de calcio. Yo a esto no le atribuyo energías, ni positivas, ni negativas, ni nada. Esto es una maravilla de la evolución de la vida en el planeta Tierra. ¿Qué significa para mí tenerlo? No, un elemento ornamental bacano que le otorga cierto tono sepulcral a mi habitación y me gusta bastante. Porque me gusta todo el arte que esté relacionado con la muerte y con la oscuridad. Pero más allá de eso, no significa nada. No se me ha parecido en sueños, no he tenido pesadillas, ni la persona me ha visitado. Si lo hace algún día, que no creo que eso nunca vaya a suceder porque no creo ni en el alma, ni en los espíritus, ni en nada de eso. Si algún día lo hace, en un caso hipotético y curioso, pues hablaré un rato con él. O quién sabe cómo reaccione. Pero vale. Respuesta puntual, ¿qué significa para mí? Arte. Arte y ya. Con esto termina el video, la segunda parte del Preguntas y Respuestas de Andrea Scorelli. A futuro vienen más videos de recomendaciones musicales, más videos de opinión, más gameplays. Tengo el Legacy of Cain, el Blue Domen Legacy of Cain lo tengo quieto. Debo retomarlo, un juego maravilloso. Para despedirme, un saludo y un agradecimiento a todas las personas que se tomaron el tiempo de preguntar algo en el post o de escribirme por interno. Un saludo para mis compañeros de Metal Alliance, para todos los canales, los de México, el canal colombiano, los dos canales de España. A todos ustedes, caballeros, muchas gracias por todo lo que hemos hecho, por todas las colaboraciones que hemos hecho. Y vale, si están viendo esto y están escuchando esto, dejen su comentario, lo que quieran escribirme ahí en la caja de comentarios, como tal. A la persona que me pidió velas negras, ahí las tiene. Incluso también guantes. Bacano. Y que estén muy bien. Un saludo para todos desde Colombia. Yo soy Andrea Scorelli. Y otra vez estoy en YouTube.